Damos la bienvenida, las buenas tardes al doctor Luis Altaona Huelvas, que es el secretario de Educación encargado del municipio de Corozal y nos pone en contexto frente a la resolución 006 que instituye las raciones dentro del programa de alimentación PAE. Bueno, muy buenas tardes amables televidentes, todas aquellas personas que se conectan en estos momentos a este prestigioso programa. Dios me los bendiga y bueno, aquí atendiendo el llamado de la comunidad frente a las inquietudes que se han suscitado frente al programa de alimentación escolar. Hola, muchas veces por redes sociales, de pronto por las mismas emisoras o por cadenas de audios, escucha a unas personas que de manera malintencionada están enviando mensajes a la comunidad. Aquí queremos ser muy claros a usted padre de familia y a la comunidad en general, que el programa de alimentación escolar ya tenemos en estos momentos dos fases de entregas. Entonces, muchas personas se preguntan, bueno, anteriormente al niño le daban su ración alimenticia en la institución educativa, ¿cierto? Se le preparaba ese alimento allá en el comedor escolar, no obstante teniendo en cuenta esta situación de pandemia que se ha presentado y que ha cambiado todo el modelo tanto de educación como el modelo de los ajustes que se tuvieron que hacer al PAE para poder seguir entregando ese complemento alimenticio a los niños. Ahí se presentan tres alternativas según la resolución. Aquí casualmente, me guío con ella. En el artículo 4 de esa resolución tenemos las tres modalidades transitorias. Una de las modalidades es la ración industrializada. Tenemos otra modalidad, que es la ración para preparar en casa. Y la tercera modalidad, un bono. ¿Cuál es la diferencia de esas tres modalidades? Bueno, la ración industrializada ya viene lista para ser entregada al niño, como su nombre lo especifica. En el caso de los productos largos, son productos ultra alta pasteurizados, es decir, no necesitan refrigeración y los demás productos vienen ya previamente empacados y pesados, de acuerdo al gramaje establecido por las tablas en lo que respecta al valor nutricional y al aporte nutritivo que estos aportan. Frente a estos valores, ¿ya hay algo establecido en qué consiste esas raciones durante toda la semana? Sí, señor. Hay unos gramajes ya articulados. Nosotros nos basamos de acuerdo a los lineamientos, de acuerdo a la normativa de esos gramajes. Tenemos nuestra referente PAE, tenemos los veedores, tenemos los docentes que están haciendo el acompañamiento, los señores rectores y se les está haciendo el seguimiento al operador en cuanto a los gramajes que deben de traer todos esos productos que se están entregando. Las otras opciones, ¿cuáles eran? Eran la preparación de alimento en casa y el bono. Pero entonces, muchos se preguntan, bueno, ¿por qué escogieron la ración industrializada y por qué no los otros dos? Tengan en cuenta que si nosotros entregamos la ración para preparar en casa, en esa ración no iba a ir dirigida específicamente al niño, sino que iba a ir dirigida a los demás miembros del hogar, ¿cierto? Si damos el bono, el bono también, ese padre de familia, por lo general debe utilizar no para comprar lo que el niño, ese complemento nutricional del niño, sino para el resto de la comunidad, para el resto de la población de ahí dentro de la casa, teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas que se están presentando actualmente. Con la ración industrializada, ¿qué estamos evitando? Hombre, que otros miembros del hogar consuman ese complemento alimenticio que va dirigido al niño. De pronto no faltará el adulto o el hermanito mayor que el niño que se le coma el producto que se le entregó. No obstante, esta ración va dirigida para ese niño. Doctor, ¿cómo está la vigilancia? Porque quienes hacen las críticas precisamente están mostrando unas cantidades y dicen que son el simia frente a lo que se debería entregarle a cada niño beneficiario. Entonces, ¿quién está ejerciendo este control y cómo se está ejerciendo? Bueno, mire, nosotros nos estamos basando en la ley. Nosotros estamos apegados a la ley en cuanto a los gramajes que se deben entregar. Cualquier vendedor puede llevar su gramera y pesar los productos que se están entregando y se harán cuenta que está articulado de acuerdo a las tablas y a las normativas que se han establecido. Entonces, respecto a eso, digo que la comunidad tenga la tranquilidad de que las cosas las estamos haciendo bien. Tuvimos algunas dificultades al momento del inicio, propias de todos los procesos. No obstante, incluso, para tranquilidad de ustedes, nosotros tuvimos en el día de ayer una reunión con todos los rectores de las diferentes instituciones educativas, en las cuales con ellos discutimos sobre, de pronto, esas dificultades que se presentaron en compañía con el operador, con el referente PAE, y quedamos con unos compromisos para las próximas entregas. De igual manera, teniendo en cuenta los aumentos de los casos de COVID que se han presentado en nuestros municipios de forma exponencial y a nivel del departamento, la idea cual es evitar al máximo ese flujo semanal de tránsito de padres de familia. Por eso, la propuesta que se planteó y que fue acogida por el 100% de los rectores atendiendo a la solicitud de los padres de familia fue que estas entregas se realicen cada 15 días. Es decir, se les va a entregar el acumulado de esos 15 días, es decir, hablando aquí en días hábiles. Es decir, si la semana tuvo 4 días hábiles, serán 4 paquetes alimenticios más los 5 de la otra semana, serían 9 paquetes alimenticios que se les estarían entregando a los padres de familia por niño beneficiado. Otra pregunta que nos hacen, bueno, ¿por qué no se escogieron todos los niños? También nos acogemos aquí a la ley. Muchas personas de forma inescrupulosa comentan en redes sociales que el programa va dirigido para toda la población de primaria. Eso es totalmente falso. La población prioritaria son niños hasta primero. De pronto pasan algunos niños de segundo. No obstante, nosotros acogiéndonos a la normativa, incluimos también niños desplazados y niños con condición de discapacidad. Al igual que aquellos niños en grados superiores que presentaban bajos puntajes del SIRBEN, es decir, niños en alta condición de vulnerabilidad. ¿Qué pasó en estas primeras entregas? Hombre, algunos niños, y fue un error que encontramos, ahí vamos a mirar cómo actualizamos ese proceso. Algunos niños en condición de desplazado, ¿qué pasaba? Al momento de hacer la matrícula, no reportaron esa condición. Entonces, al momento de nosotros hacer el filtro en la base de datos decimal, ese niño no nos aparece como desplazado. Aún cuando el niño tiene carta de desplazado. ¿Qué pasó ahí? Un error al momento de hacer la matrícula del niño. Entonces, nos toca revisar esa parte. Por parte de la Secretaría de Educación y de la Administración Municipal, tenga usted, padre de familia y la comunidad en general, la tranquilidad que en el momento en que el operador de este contrato comience a hacer las cosas de manera irregular, seré el primero en solicitar la suspensión del contrato hasta que no se presenten las condiciones óptimas de entrega de estas raciones alimenticias para los niños, teniendo en cuenta que este complemento nutricional aporta nutrientes que van a contribuir para el desarrollo óptimo en los procesos de crecimiento que necesitan los niños, especialmente en estos momentos de pandemia. Muchas gracias.